¡Está viva! ¡Está viva! ¡Está! ¡Está medio viva! ¡Ja! Parece que no ha funcionado. ¿Por qué será? Creo que le debe de faltar algo. Por algo Frank L. Stain no es tan famoso como Frank L. Stain. Hay que ver qué acerdosa te veo con tu invento, Vampi. Pero es hora de dormir, terror mío. Los inventores tienen que descansar. Vale, pero es que mi invento no funciona bien. Bueno, inventar cosas consiste en intentarlo una y otra vez. ¡Exacto! Todos los vampiros aprenden con ensayo y error. Como yo cocinando. Vale, con muchos errores, pero ya me entendéis. Venga, mi pequeña Vampivaya. A la cama. Vale. Espero encontrar la solución mañana. Ojalá. Niños, unos minutos más para prepararos y empezaremos la feria. Cuando empecemos, daré una vuelta por la clase viendo vuestros proyectos y luego los premios. Aquí está. Se llama la sustia amiga. Fijaos. Es muy reconfortante. Y este es mi invento. Primero, cuando quiero que venga mi hermano... Huele a pizza. Y cuando quiero que se vaya... Perfume dulzón y asqueroso. Funciona de miedo. ¿Y de qué va el invento de Edgar? Es una luz de noche con energía de lagarto. Mi hermano está convencido de que los lagartos serán la próxima gran puente de energía del planeta. Yo no lo tengo tan claro. Pero oye, ¿tú qué has hecho al final, Bumpy? Es una caja que sirve para resucitar flores muertas. Eso es muy... tú. Ya. Pero el problema es que no funciona. ¿O todavía no? Bueno, niños. Ya estoy listo para que me dejéis patidifuso. Ojalá supiera cómo hacer que funcione. Le he dado a la flor tierra. Agua. La pócima mágica fertilizante del inventor. ¿Qué más necesitan las flores? ¡Funciona! Solo le hacía falta un poco de sol. ¡Hala! ¿De verdad has logrado resucitar una flor muerta? Creo que es muy posible que ganes, Bumpy. Sí, porque eso es algo imposible de hacer en Pensilvania. He usado magia monstruosa. ¿Creéis que el señor Gore se dará cuenta? Bumpy, ¿qué es lo que está haciendo tu flor? ¡Está cantando! De eso seguro que sí se da cuenta el señor Gore. A lo mejor si la aparto de la luz del sol, tal vez. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué ha sido eso? ¡Qué divertido es inventar, Davi-davidam! ¡Qué divertido es inventar, Davi-davidam! ¡Qué divertido es inventar! ¡Qué ricura! A las niñas les encanta aprender. No sé yo. Mis instintos vampirescos me dicen que aquí pasa algo raro. Los lagartos son la fuente de energía del futuro. Estoy seguro. Imagínese un coche propulsado por un lagarto. O usar su iguana mascota para que enfríe la nevera. Venga, chico. ¡Corre! Este es tu momento. ¡Enciende la luz de noche! Vale, sí. Venga ya, lagarto. No me dejes tirado. Solo tienes que correr. ¡Gracias!